¡Suscríbete al canal! ¡Galletas! 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 ¡Allí voy! ¿Galletas? Lo siento, Sultán. Estas galletas son solo para mascotas de la fiesta de té. Esa es la regla. Libro de reglas para fiestas de té. Las fiestas de té tienen muchas reglas. ¡Por eso son divertidas! No puedo creer que diga esto. ¿Pero puedo jugar con ustedes? ¡Por favor, por favor, por favor! ¡Tendrías que cumplir las reglas! ¡No hay problema! De acuerdo. Ya estoy muy bien vestido. Ahora, ¡galletas! ¡Ah, ah, ah! Las reglas dicen, antes de comer, debes decir algo. Algo, 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 algo. ¿Qué estás haciendo? Eh, ¿digo algo? ¿Ya puedo comer galletas? Ah, está bien. Sultán, ¿te gustaría una galleta? ¡Claro que sí! Regla veintisiete. Sé cortés. Eh, digo, sí, por favor, Berry. ¡Qué horror! ¡No tiene servilleta! Ups, voy por ella. Oh, no, 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 no. Siéntense. Pero las reglas dicen, si alguien se levanta de la mesa, hay que ponerse de pie y hacer una reverencia. ¡Oh, no! ¡El brillo! ¡Guau! ¡Una alfombra voladora como la de Aladdín! ¡Guau! ¡Guau! ¡Sultán! ¡Ayúdanos! ¡Lo haría! ¡Pero no sé las reglas para ayudar! ¡Olvida las reglas! ¡Puedo hacer eso! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Ah! ¡Deprisa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Las tengo! ¡Ah! 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 ¡Mmm! ¡Gracias, Sultan! ¡No hay problema! ¡Ah! ¡Ah! Creo... Creo que la fiesta de té se arruinó. Tal vez haya un capítulo sobre alfombras voladoras. ¡Tengo una idea mejor! Y no necesitamos reglas a donde vamos. ¿Más galletas, sultán? ¡Sí, por favor! Esto sí que es una fiesta de té de alto vuelo. ¡Sí! ¡Suscríbete al canal!